El poder del cristiano está en Jesús, amén Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá y vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras perdiente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte, pero no podrán Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras serviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tu ferirte, pero no podrán Cuando levanten sus manos en victoria, aleluya Gloria a Dios Cristo está de nuestro lado, iglesia Cristo está de nuestro lado, aleluya Gloria a ti, Señor El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano, aquí en el buen pastor Está en la oración Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Tú podrás vencer Si lloras serviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú querriste, pero no podrán Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras serviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte, pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte, pero no podrán Las fuerzas del mal querrán Las fuerzas del mal querrán ¡Aplausos!